Buen día, les compartiremos información de una prensión por homicidio calificado en San Martín Texmelucan. El 19 de mayo de 2023, personal de la Fiscalía recibió aviso de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan acerca del deceso de Ángel H. por lesiones producidas con arma de fuego cuando se encontraba en el acceso principal del motel Los Espejos, en la colonia Los Volcanes, de la Junta Auxiliar de San Cristóbal de Patlasco, en el municipio de San Martín Texmelucan. La Fiscalía inició la investigación por el delito de homicidio calificado, realizando, entre otros, los siguientes actos de investigación. Levantamiento de cadáver, inspección del lugar del hecho, dictamen de necrocirugía, dictamen de periciales en materia de medicina y balística forense, entrevistas a diversos testigos, recolección de videograbaciones, análisis de información y video, inspección de vehículo y dictamen en materia de identificación vehicular. Con los datos de pruebas recabados, la Fiscalía esclareció que el 19 de mayo de 2023, a las 3.30 horas, Ángel H. se encontraba en compañía de su esposa e hijos a bordo de su vehículo particular, circulando sobre la carretera federal México-Puebla, con dirección a San Martín Texmelucan, cuando se percató que lo seguía una motocicleta conducida por su cuñado, Fernando N., alias El Pato. Al llegar a las inmediaciones del motel Los Espejos, Ángel H. descendió del vehículo, al igual que Fernando N. de su motocicleta, con quien intercambió unas palabras, y en ese momento su cuñado, Fernando N., sacó un arma de fuego de la bolsa de su chamarra y le disparó en la cabeza, ocasionando la muerte de Ángel H. en el lugar. La Fiscalía logró identificar a Fernando N. como el presunto responsable en el hecho, por lo que ejercitó acción penal y solicitó el 19 de junio de 2023 orden de prensión en su contra por la Comisión del Delito de Homicidio Calificado, la cual fue librada el mismo día. El 7 de noviembre de 2023, agentes investigadores realizaron la prensión de Fernando N. y fue puesto a disposición del juez de control. El 8 de noviembre de 2023, la Fiscalía formuló imputación a Fernando N., solicitando su defensa, la duplicidad del término constitucional, para resolver su situación jurídica, por lo que permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. ¡Gracias!